Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, empezamos con solteros, solteras, personas sin ninguna relación. Tema económico, laboral. Bueno, pues vamos a ir avanzando, poquito a poco, pero vamos avanzando. Muchos vais a empezar a trabajar en algo que vosotros habéis terminado de estudiar o de formaros o alguna cosa que habéis terminado ahora y vais a empezar a trabajar en eso que habéis terminado de estudiar. Es el momento de empezar a moverse ya, a hacer contactos y las cosas irán llegando poquito a poco. Tienes muchas habilidades, tienes muchos talentos por desarrollar y muchos los vais a desarrollar dentro de vuestra profesión. Estáis también, la mayoría estáis disfrutando de un entorno familiar agradable, bueno, de amor en vuestro hogar, en vuestra familia, con vuestros seres queridos. Muchos vais a hacer realidad un sueño, tienes que creer en ti, es el final, estás tocando al final de una situación difícil y complicada. Es ya el final, es tiempo de empezar cosas nuevas. Se está terminando esa situación difícil por la que algunos estáis atravesando en estos momentos. Tienes que confiar un poquito más en ti y hacerte valer. La prosperidad está a punto de llegar. Tienes que hacer, te dicen que planifiques, que planifiques un poco tus acciones, lo que quieres hacer, tus sueños, tus metas, tus objetivos, que los planifiques y que vayas paso a paso y verás como todos tus proyectos salen como tú esperas que salgan. Un mundo lleno de posibilidades está lleno, está delante de ti. Empiezas cosas nuevas, diferentes, vas a encontrar personas que te van a ayudar para salir adelante. Tienes por delante también un esfuerzo, un trabajo que hacer, pero va a haber personas que van a estar a tu lado y van a ayudarte a salir adelante. Bueno, vemos tema sentimental. Tema sentimental. Tienes que mostrarte un poco como tú eres, sin querer aparentar lo que no eres. Sé tú misma, sé tú mismo. Suelta cosas que ya no te hacen falta. Déjalas ir. Como puedan ser situaciones, personas y verás como avanzas rápidamente. Te dicen que vas a cumplir tu sueño, pero que tengas paciencia, porque antes tienen que darse una serie de condiciones, tienen que organizarse una serie de cosas que ahora mismo no las ves, que ahora mismo no sabes que son, pero hay una serie de cosas que se tienen que acondicionar para que se dé un poquito lo que tú quieres para tu vida. Te tienes que alejar de alguna situación o de alguna persona. Te están diciendo también que tienes que sanar algo emocional del pasado, que todavía tú tienes algún resentimiento o alguna cosa con alguien del pasado, ¿vale? Y cuando sanes eso, es cuando tú vas a estar dispuesto o cuando vas a estar en predisposición de recibir bendiciones en el amor. Para muchos llega una relación romántica, es una relación nueva, no es nadie del pasado, es alguien nuevo que llega a tu vida, vas a conocer a alguien a través de algún evento, alguna salida, algún encuentro que vas a hacer y vas a conocer a una persona. Es alguien nuevo, bueno, ahora vamos a ver para las personas que estáis en una relación, casados, casadas, o personas que estáis en una relación de pareja, tema económico-laboral. Te dicen que, bueno, ahora mismo estás muy centrado, muy centrada, es una etapa a la que te estás dedicando y te vas a dedicar mucho a tu profesión, a tus objetivos profesionales, a tu desarrollo profesional. Estás muy centrada y muy centrado y vas a ser bastante brillante en lo que es en tu profesión. Pero tienes dejadas de lado las relaciones personales, las relaciones sentimentales, las relaciones amorosas, están en un segundo plano para ti. Ahora mismo tú, lo que te interesa ahora mismo es tu desarrollo profesional y laboral. Tienes que tomar decisiones. Los cambios van a ir llegando poco a poco. No van a ser cambios repentinos, no van a ser cambios muy espectaculares, digamos en cuanto a rapidez, pero sí que tienes que empezar a actuar y a planear, a planificar tus planes, a dar esos pasos que te lleven al objetivo que quieres conseguir. Irá entrando el dinero poco a poco. Algunos vais a recibir de forma inesperada algún dinero que no contabais con él, que no imaginabais que ese dinero iba a llegar. Vas a estar rodeado de personas que te van a ayudar a promocionarte, a lograr lo que tú quieres y también vas a estar con algunas personas para algún proyecto empresarial, un nuevo negocio. Los que vais a arrancar con un nuevo negocio es un negocio digital y ese negocio te va a dar mucha prosperidad, mucho dinero y mucha estabilidad económica. Bueno, pues ahí queda eso, ahí queda dicho. Vamos con el tema sentimental. Bueno, un viaje en puertas, un viaje a la vuelta de la esquina, un viaje que va a ser algo espectacular, algo maravilloso. Vas a vivir una experiencia muy bonita en este viaje. Es un viaje que te va a dejar huella, que te va a dejar marcado o marcada, sobre todo en tus relaciones, en tu relación afectiva sentimental. Van a cambiar algunas cosas con este viaje. Y la relación va a ser una relación que se va a tornar muy cariñosa, muy romántica, muy afectiva, con muchísima conexión. Va a haber una gran conexión a nivel pareja, a nivel emocional, a nivel de sentimientos, de emociones. Muchísima conexión, muchísima conexión. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal porque así me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Peticiones y te dejo toda mi paz. Peticiones y te dejo toda mi paz.